Me fui lejos No quería regresar Me aparté de mi gente Sin mirar atrás, atrás Y me voy a tomar en las maletas Que irás del camino Mis ojos reflejan Deja lo que digan Sé que ese ya no es mi camino Estar con los míos ya no es más mi destino Necesito una nueva vida Vida que a ninguna le sea parecida Donde no me encuentren voy contra marea Voy contra la corriente Aprendí a trabajar No comía No soñaba Caminaba solo para alejarme más Y más lejos Mi soledad solo yo festejo A unos pasos te veo Pero sabes yo mejor me alejo Yo no quiero verte Antes de estar enfrente de ti Sin tenerte Prefiero la muerte Por eso me voy Me voy lejos De todo lo que me recuerde Que existe Te recuerdo momentos felices Y hoy me ponen triste Y así crecí Lejos C, 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 c Espíate M.O. en la casa, homie Espíate M.O. Me voy lejos Con el escarmiento Yo Este es mi momento, yo C, 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 c Y es que en el clavo diste Lo tuviste todo al final Lo perdiste, debiste pensar No hay veneno en tus labios Cuál dardos Me hiciste un adicto No estás y me largo Pago por este mundo Solo enfrentando demonios Intento olvidar Voy a consolidar este exilio Con mi soledad Quiero estar solo yo No habrá debilidad Que nos junte ni casualidad Nada Que vuelva a cruzar la mirada Y nos una en el mapa Aunque el mundo sea demasiado pequeño Dudo que encontremos el mismo sendero Por eso me voy Me voy lejos No verás ni el polvo Y no sabrás de mí No sabrás dónde estoy Nada me llevo Mi amor a lo lejos lo doy Simplemente que aquí ya no puedo Y me voy Me largo Buscaré veneno en otros dardos Buscaré veneno en otros dardos Tengo que quitarme este sabor amargo Nena Tengo que quitarme este sabor amargo Por eso me largo Pa, 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 pa Y así crecí Lejos Caminaba solo por la madre Subicara El destino quería ir conmigo Encontraba una forma Para no hacerlo aburrida Si, 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 si Espérate, M.O. en la casa, homie Espérate, M.O. Me voy lejos Me largo con el escarmiento Si Este es mi momento, yo Pa, 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 pa Qué, si, 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 si... Créate, M.O. en la casa, homie